Mi nombre es Eduardo Corona, soy investigador de la dirección de mi historia del Museo Nacional de Antropología de Lina. Este año se va a hacer la conmemoración de los 500 años de la presencia de Cortés. Entonces, estamos organizando desde hace rato varios centros de investigación en Puebla, en Veracruz, en Tlaxcala, aquí en México, sobre cómo ve el antropólogo esta presencia, pero no solamente cómo se caracteriza, qué significado aquello. O sea, ya no es tanto basarse en decir lo mismo de lo que dice Bernal o Cortés o Gómara, sino cómo a través de los datos arqueológicos, lingüísticos, de los historiadores, antropólogos, y pueden darnos una visión mucho más propia de lo realmente de acontecer. Para nosotros, tenemos en Mesoamérica 3.000 años de historia. De esos 3.000, solo 300 vienen Cortés. Entonces, de hecho, es un momento importante, pero es parte de nuestra historia, así lo queremos ver. Es un coloquio que pretende ser de tres años. Cortés duró tres años en la conquista, 1519, 1520 y 1521. Nosotros queremos también plantearlo 2019, 2020 y 2021. Entonces, nosotros, se ha hecho muchos trabajos sobre la ruta de Cortés, nosotros manejamos la antropología. Son tres áreas. Son tres áreas de sociedades étnicas distintas, las cosas del Golfo Totonaca, la región Puebla Tlaxcala y la Cuenca de México. Así lo vamos a manejar. Y entonces, este año va a manejarse la llegada de Cortés. El primer día, día 13, van a estar todos los arqueólogos de Veracruz. El día 14, va a haber antropólogos físicos que encontraron los huesos de los restos socios de los españoles, tanto en Tecoaque como en la Villa Rica de la Veracruz. Va a haber lingüistas que te van a plantear cómo era la situación en ese momento de las lenguas y la interlengua entre las sociedades indígenas. Y entonces, vamos a ver que Cortés se está moviendo, pues, por un mundo mesoamericano. Y cuando llegue el tercer día, no vamos a hablar de Cortés. Vamos a hablar de lo que era Tenochtitl. Vamos a hablar de cómo era la ciudad de Tenochtitl, la que Cortés justo conoció, que Cortés justo destruyó, pero que fue la base para crear la nueva España. Entonces, crearla era su economía, cuál era su forma de producción, cuál era la subvención social, su relación política, su cosmogonía. Vamos, que la gente va verdaderamente a saber quiénes somos. Esa es la idea que nosotros tenemos. Ahora, en ese sentido, no solamente son arqueólogos que han explorado las zonas arqueológicas de su lugar, se parte del hecho directo, sino que invitamos a gente de mucho prestigio, como Johanna Roda, como Luz María Montiel, como Emma Pérez Rocha, como Rafael Tena, como Laura González Quintero, o sea, son especialistas en su área. El nombre se llama la visión antropológica de la conquista del Semanahua. No es de Mesoamérica, es de la Nueva España, es del Imperio Mexicano. Va a ser los días 13, 14 y 15 de noviembre. Va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y en la tarde desde las 4 hasta las 6. Va a haber, al final de cada de estas sesiones, preguntas y debates entre los investigadores. Es muy importante porque en ambas va a poder entrar el público. Va a ser en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, que está en el Museo Nacional de Antropología. Ellos esperamos. Esperamos mucha gente, pero toda la gente puede ir. Así es que se va a transmitir el email, para que todos tengan acceso y puedan intervenir en él. Muchas gracias por su asistencia.